La innovación es la generación de nuevo conocimiento, adaptación y uso del preexistente para la inclusión o mejora de procedimientos y procesos a nivel individual o de una organización en un contexto determinado. En Colombia, la Ley 1876 de 2017 creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, ESNIA, y dispuso, entre otros espacios de articulación, los Sistemas Territoriales de Innovación. Los Sistemas Territoriales de Innovación, STI, favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos de actores, tanto públicos como privados, con el propósito de fortalecer las capacidades de colaboración. Reflexión, Aprendizaje, Participación y Gestión del Conocimiento, con el fin de aprovechar el potencial de la innovación en un territorio particular. Los STI son espacios prácticos en los cuales los procesos de investigación, formación de capacidades, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria, establecen dinámicas de articulación institucional y diálogo de saberes, que concretan, impulsan y consolidan los procesos de ciencia, tecnología e innovación en los territorios. Estos se basan en redes de actores que buscan dar soluciones sociales, económicas o ambientales, con el propósito de alcanzar un desarrollo rural sostenible. En Colombia, existen diversas experiencias de sistemas territoriales de innovación agropecuaria. Conozcamos algunas de ellas. Territorios innovadores y socioecológicamente resilientes. Municipio de Policarpa, Nariño. Promueve la resiliencia socioecológica, creando nodos de innovación como unidad fundamental del sistema. Red de innovación para la sostenibilidad de los Montes de María, Morroa, Chengue, Carmen de Bolívar. Busca atender la pérdida de biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos, mediante la puesta en marcha de iniciativas de ganadería sostenible, melicultura y gobernanza del agua. Estrategia de innovación rural participativa, zona costera de Sucre y Córdoba. Propende por el fortalecimiento de capacidades en las comunidades, estimulando las competencias sociales e individuales de los productores, en busca del desarrollo rural con enfoque territorial. Centro de innovación y apropiación social de la caficultura. Sicaficultura caucana, Departamento del Cauca. Su propósito es consolidar la investigación, educación e innovación social para el desarrollo regional, fundamentado en las caficulturas y desde un modelo de gestión interinstitucional. Estrategia de conectividades socioecosistémicas, Conexión Bio-Caribe. Busca reducir la degradación y fragmentación de los ecosistemas del Caribe colombiano, a través de la promoción de modelos de producción sostenibles, participación social intercultural, entre otras estrategias. Las experiencias existentes en Colombia demuestran que la creación y fortalecimiento de los sistemas territoriales de innovación debe darse desde un enfoque sistémico, multidimensional y participativo, con espacios de diálogo, a través de la conformación de redes para la gestión del conocimiento, que propendan por el empoderamiento de los actores territoriales. Proyecto Sembrando Capacidades. Cooperación Brasil-Colombia-FAO. Cooperación Brasil-Colombia-FAO. Cooperación Brasil-Colombia-FAO. Cooperación Brasil-Colombia-FAO. Cooperación Brasil-Colombia-FAO.